Buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Blaymir a la una, hoy estamos dos Villegas acá en Globovisión, Ernesto Villegas, bienvenido, ¿cómo te va? Gracias Amir, muy bien, excelente. Bueno, un placer tenerte por aquí nuevamente, después de tiempo que no venías por este programa, ¿no? Bueno, hoy vamos a tener un programa, vamos a tratar de que sea lo más dinámico posible, apelando a algo que vi en televisión, que me parece bien interesante, nuestra etiqueta en el día de hoy, dos Villegas en Blaymir a la una, dos con el número dos, para que ustedes puedan escribir sus opiniones y comentarios. Bueno Ernesto, como algo que yo vi por allí, yo te tengo una serie de preguntas, ¿no? Y entonces, no sé si tú conoces esta dinámica, pero bueno, vamos a tratar pues de que tú escojas algunas de estas preguntas, las vamos a ir haciendo en el transcurso del programa, vas a escoger si se quiere las siete primeras preguntas y después la audiencia, como hacen por allí en otro programa, nos ocuparemos de que la audiencia pida las otras, ¿verdad? Así que bueno, tenemos estas diez preguntas por aquí, vamos a ver si por aquí, por aquí está la octava, aquí está la novena y la décima sinfonía de Beethoven, aquí está. Diez preguntas para Ernesto Villegas, ¿verdad? Tú vas a escoger cuáles quieres. Perfecto. Bueno Blaymir, primero quiero darte las gracias por la invitación. Así es. Y a ustedes, amigas y amigos, por recibirnos. Así es. Creo que hay una gran expectativa por este programa, cosa que digamos no debería... No, no tiene nada de novedoso, pero... No, no tiene nada de novedoso, pero... Digamos, mucho asidero porque nosotros además tenemos una relación personal extraordinaria, Completamente fluida, así es. Cotidiana, este... amorosa. Así es. Y nada de raro tenía que tener el que dos hermanos se encuentren. Así es. Partiendo del reconocimiento de su diferencia. Así es, eso no importa. Ni aquí yo vine a convencerte a ti y estoy seguro de que tú tampoco me vas a convencer a mí de nada. Haremos el intento, pero... Creo que sí podemos hacer... No, creo, fíjate tú, yo creo que puede ser una ocasión propicia para allanar el camino, Despejar el camino un poco hacia una necesidad nacional que es el diálogo. Estoy de acuerdo contigo, pero... Yo creo que desde el amor, desde el reconocimiento de las diferencias, Nosotros podemos allanar el camino hacia eso. Y te tengo una frase en la que yo creo. Para mí, nuestro contragolpe es el diálogo. Para mí, la manera de despejar los escenarios de violencia y sobre todo los planes, cartas escondidas, De aquellos que quieren un desenlace fuera de la constitución bolivariana, Un escenario rechazado por la abrumadora mayoría de los venezolanos, es el diálogo. De modo que el contragolpe es el diálogo. De acuerdo contigo. En cuanto a que el diálogo es importante, no sé si pudiéramos hablar de contragolpe, golpe, Pero, en todo caso, prefiero que primero escojamos las preguntas y luego entremos en la dinámica del programa. Escoge de esas 10 preguntas las 7 que tú consideres perfecto. El número 9 por aquí. 8, 7, 7. Pásame, yo la voy mostrando. Aquí están la 4, la 8, la 7, exactamente, la 6 y la 3. Falta una, falta una. Después que respondamos eso, ¿puedo yo hacer algo que quiero hacer? pero me adelanto te regalo este libro ah ok te agradezco mucho mi último libro golpe bajo golpe bajo tú fuiste embajador en Brasil de modo que puedes leer las páginas pares y las impares porque está escrito en portugués y en castellano te agradezco mucho el regalo bueno el libro golpe bajo escrito por Ernesto Villegas me lo voy a leer tanto en español como en portugués y te traje tres Vladimir ajá que le quiero regalar a tu audiencia ah bueno perfecto busquen ustedes el mecanismo aquí a través de una rifa un mecanismo de participación el que llame primero el que adivine ahí lo decidiremos en el camino perfecto digamos cualquier cosa cualquier cosa puede acceder a esos tres libros y los interesados en adquirirlo pueden buscar en Instagram la dirección de la editorial nosotros mismos que es un nuevo sello editorial que está impulsándose que es editorial nosotros mismos a través del Instagram perfecto bueno Ernesto vamos a arrancar nuestro diálogo con el siguiente video que yo quiero que vean las tres preguntas que va a escoger la audiencia están entre la 10 la 2 y la 5 ahora vamos a ver un video que seguramente ustedes lo vieron pero vamos a reponerlo para que Ernesto haga un comentario inicial y así entrar en calor en la entrevista porque de eso se trata como modelo de abastecimiento producción y como modelo comunicacional a construir vamos a darle la palabra a Ernesto que se sentó descansó un ratito no sé por qué abusadorcito para que Ernesto nos comente Ernesto nos comente este libro bueno tan interesante tan histórico con documentos oficiales de los Estados Unidos Ernesto Villegas por JAP un aplauso gracias señor presidente bueno como usted mencionó mi hermano Vladimir su compañero de clases allá en el José Ábalos del Valle yo debo decir que a él le debo entre otras cosas la sensibilidad frente a estos temas ah que bueno de cualquier diferencia ojalá se sensibilice otra vez él no sé rodear de fascistas disfrazados dice Alberto además que es su amigo miren bueno así se refirió a este individuo que está aquí sentado el presidente de la república Nicolás Maduro ya yo tuve la oportunidad de responder ya yo dije básicamente lo que tenía que decir al respecto pero me gustaría compartir contigo y la audiencia el análisis de esta si lo primero que quiero decir que hicieron toda una tele novela con eso porque fíjate tú como es el dominio hoy de las llamadas redes sociales que te construyen una versión de un hecho y la gente de pronto ve el video y no encuentra lo que está en el título de digamos de la supuesta noticia pero igual el título queda ahí dijeron que habíamos tenido un contrapunteo el presidente el que ve ese video se da cuenta de que no hubo ningún contrapunteo yo lo que hice fue digamos reivindicar que mi sensibilidad frente a estos temas mira yo estaba en ese momento iba a proceder a darle lectura a algunos pasajes de este libro Salvador Allende como la Casa Blanca provocó su muerte de Patricia Verdugo periodista chilena y este libro Pinochet los archivos secretos de Peter Connblu un estadounidense que trabajó ambos libros trabajan una cantidad de documentos secretos del Departamento de Estado y de la Agencia Central de Inteligencia y del gobierno de los Estados Unidos que revelan que toda la situación que se presentó en China y Allende no fue por efecto de las políticas de Allende sino todo un plan macabro para destruir la economía chilena y en general para dar el golpe de Estado contra Allende y yo reivindico que la sensibilidad que yo tengo frente a estos temas nacen en buena medida en nuestra relación yo le digo al presidente allí yo a él le debo entre otras cosas esa sensibilidad y yo me acuerdo Vladimir a mí me marcó mucho pues cuando tú siendo dirigente de la Junta Comunista de Venezuela me llevaste un cierto día a Cantaclaro la sede del Partido Comunista y me pusiste a ver allí un Betamax un VHS con otros militantes de la Juventud Comunista yo nunca fui militante de la Juventud tú sí pero me llevaste a esa reunión en la que se mostraba la guerra en El Salvador el conflicto armado en El Salvador y esas imágenes impactaron a aquel chamo que era yo creo que tendría 10, 12 años y esa imagen del conflicto armado en El Salvador fue definitiva para crear en mí una sensibilidad frente a lo que estaba pasando en América Latina yo quizá un niño de esa edad desconectaba de su propia realidad lo que allí veía pero la conciencia latinoamericanista por ejemplo de las luchas de todos los pueblos de América Latina me nace en buena medida de esa experiencia yo sentí como mía la lucha del pueblo salvadoreño y en lo adelante en mi propia juventud crecí con referencias a tu actividad política a mí me impactó mucho la noche que tocaron la puerta en nuestra casa en coche para decirnos se llevaron presos al nene así le decimos cariñosamente a Vladimir le tengo ese tubazo y bueno ¿por qué se lo llevaron presos? porque estaba pintando un spray una expresión ahí abajo del imperialismo no terminó el imperialismo porque lo llevó la policía metropolitana y se lo llevó preso y la angustia de mi vieja salir a buscar a su chamo menor de edad que se lo habían llevado preso por pintar con un spray una pinta bueno esas vivencias a mí me tocaron muy de cerca y en buena medida lo que yo soy yo te lo debo a ti como se lo debo a toda nuestra familia que somos muy unidos independientemente de las diferencias políticas que en un momento dado de la vida podamos tener yo reivindico esa esa integralidad en mí me impactó mucho por cierto por ejemplo fíjate tú la paradoja cuando yo estudié en la escuela técnica de coche bueno quizás mis condiciones fueron distintas las condiciones de nuestra familia para ese momento y mi promedio de notas era digamos suficiente para presentar la prueba de actitud académica y obtener un cupo como en efecto lo obtuve por esa vida en la Universidad Central de Venezuela pero no podré olvidar que para tú poder obtener ese mismo cupo en esa misma universidad tuviste que secuestrar al decano de la facultad de ingeniería en la UCB que tuviste que militar en el comité de bachiller sin cupo que aquí en este país tan hermoso que teníamos supuestamente un profesional como Vladimir Villega que lo es hoy tuvo que incurrir en eso movilizarse para poder acceder a la universidad todas esas cosas me impactaron a mí y todas esas cosas cuando yo las veo combatidas en el tiempo de Chávez siento que te reivindican también en tu lucha siento que hoy cuando hay decenas de miles de estudiantes universitarios que tienen acceso a la educación universitaria siento que están reivindicando también las luchas de aquel Vladimir Villega que se quedó pegado en mi corazón bueno tenemos que hacer una pausa Ernesto para continuar conversando sobre ese tema y nuestro instagram y nuestro twitter arroba vladimiralauna guión bajo gb y nuestra etiqueta dos villegas en vladimiralauna el lenguaje en la política el calificativo en la política es un tema que yo creo que debemos abordar y sobre todo el lenguaje presidencial vamos a hacer la pausa ya venimos con Ernesto Villegas bueno y continuamos acá con Ernesto Villegas recuerden que vamos a hacer 7 de las 10 preguntas que tenemos por acá y usted va a escoger esas 3 porque tiene esta dinámica ajá las que quedan son las 5 las 2 y las 10 así que pueden escribirnos a través del instagram y twitter cual pregunta yo sé que no se debe estar promocionando un canal en otro no yo sé que no pero esta dinámica obedece al programa 7 palabras 7 preguntas en Tele Sur así es por eso decidimos hacer así para que veas lo que se siente cuando tú la haces 7 preguntas que bueno bien bueno por aquí nos saluda el amigo Rodrigo Cabeza dice con alegría le saludo en nombre de los hermanos cabezas morales por encima de cualquier diferencia sigan siendo hermanos así es el más grande de los abrazos para todos ustedes y yo quiero saludar a una señora que tiene 90 y tantos años Isabel María de Armas que siempre ve el programa así mucho cariño para ella Ernesto antes de entrar en las preguntas que tenemos por aquí rápidamente sobre el tema del lenguaje presidencial porque fíjate más allá de lo que hayan querido decir o no se haya dicho cuando el presidente de la república le dice a alguien está rodeado de fascistas sabemos la situación de fanatización que hay en la política venezolana y eso puede ser patente de corzo para cualquier cosa para calificar a alguien para etiquetarlo para descalificarlo o para agredirlo me gustaría una reflexión sobre eso a mi me acuerdo también el episodio aquella vez que tu siendo presidente de venezolana de televisión te entrevistó milagro socorro para el diario el nacional y entonces el diario el nacional en lugar de titular con la precisión de tus palabras le quitó una palabra a tu afirmación te acuerdas que tu decías no se le puede pedir equilibrio solo al canal 8 y entonces en el nacional le quitaron el solo lo recuerdo el titular grande todo lo que te decía no se le puede pedir equilibrio al canal 8 y entonces se armó un escándalo y a ti te psiquiatrillaron lo que dice en este caso bueno la precisión es muy importante hermano y creo que en el camino del diálogo es importante que tengamos la precisión porque con quitándole una palabrita o poniéndole a una expresión de alguien cualquiera sea el presidente o sea cualquier generador de opinión como por ejemplo en tu caso en aquel momento que presidente tú puedes generar una percepción errada kilómetros de distancia de la verdad cuando tú apenas le quitas una palabrita cierto estás de acuerdo con lo que te estoy diciendo vamos a suponer que le quitamos todo el agregado que no está en el video pero solamente el decir que no andes con fascista está bien pero yo te hago yo te digo Ernesto no andes con malandro bueno te agradeceré el consejo ahora pero tú aceptarías que andas con malandro por ejemplo no yo no acepto que yo ando con fascista exactamente listo por eso pero tú por ejemplo hiciste caso omiso dime con quien andas y te diré que quieres fíjate tú que tú hiciste caso omiso una advertencia que yo te hice antes de que escribieras tu comentario que hablaras aquí en la que te advertía mira la gente de la patilla y de estos medios digitales puso en boca al presidente cosas que no dijo por eso te invito a ver el video yo voy a conseguir la transcripción que la hace la empresa de Mercedes Rizzo te la voy a mandar a ti para que la leas el presidente no lo ve en ningún modelo comunicacional fascista eso fue una construcción para acrecentar un episodio el presidente al lado mío estaba sentado Alberto Granivel y él felicitó a Alberto porque supuestamente aquí estando en este programa él te había dado una cueriza a mí ese comentario no me agradó porque se trata de mi hermano yo estoy por supuesto abierto a que a ti como actor político y a mí como actor político se nos diga lo que tenga que decírselos o sea en la política cosas van y cosas vienen pero siendo tú mi hermano me sentí obligado a reivindicar el origen de mi propia sensibilidad frente al tema del imperialismo es más del socialismo yo no soy quien sería sin ti si no fuese por ti por mi familia y por la familia en el asiento las cosas en las que creo las creo por ustedes ahora el presidente hizo unas afirmaciones no las que tú dijiste ni las que dijo la patilla que él dijo las afirmaciones del presidente fueron las que tú viste aquí las que acaban de pasar y si él te manda a decir te dice públicamente ojalá no se deje rodeada de fascistas bueno tú le puedes estar en tu derecho de responderle pero de ahí a que dijera que tú representabas un modelo y que lo contrastaba conmigo eso no es verdad eso no está yo reto a cualquiera que agarre el pedazo del video y lo ponga y entonces yo me retiro el periodismo yo me retiro el periodismo si eso que dice la patilla que el presidente dijo lo dijo así como después tú me parece a mí que a la ligera también lo reproduciste te hiciste toda una reacción sobre la base de afirmaciones que el presidente no había dicho es un caso con lo que yo vi fue suficiente para responder desde las tripas y ese no es el camino hermano por eso yo te digo y además no se parece a ti no se parece a Venezuela nosotros tenemos situaciones que nos irritan ciertamente pero nosotros tenemos que tratar de respirar profundo de ver la precisión de las cosas que percibimos es un buen consejo para el gobierno para todos para todos para todos se habla más con las tripas de lo que yo puedo hablar desde el gobierno y desde la oposición yo tuve tiempo de reflexionar lo que escribí y lo que dije a veces no siempre se reflexiona todos tenemos que reflexionar sobre lo que decimos y lo que hacemos nadie es perfecto el que esté libre de pecado que tire la primera piedra bueno vamos con la primera pregunta que te la voy a dejar para responder yo hermano te defendería a ti como ser humano en todas las circunstancias como lo he hecho con mi otro hermano así que se tiene que hacer pero más allá la diferencia ahora no es que hubo un contrapunteo una cosa imagínate el presidente después de esa intervención hemos hablado en ocasiones te mandó saludos antifascistas este él me dijo es que decirle fascista a Vladimir es tan injusto como lo que él hizo conmigo de decirme a mí que yo soy un violador de derechos humanos represor y no sé cuánto porque además tú conoces a Nicolás Maduro mejor que yo como yo lo conozco yo lo invitaría a que él revise algunas situaciones de casos por ejemplo como el de Alejandro Público que está preso en el Sevín junto a 43 personas en una celda por haber volado o pretendido volar un dron por ejemplo tú sabes que cuando tú haces esa invocación a mí me yo digo ese es Vladimir cuando está con el débil lo que no entiendo es cuando tú sales aparece en televisión defendiendo los dólares de la polar pidiendo que le den dólar a la polar o pidiendo que le den la concesión o que le den perdón la concesión que habla de una economía o que le esté pidiendo la concesión para este canal o para la otra radio nosotros nos formamos fue defendiendo los periodistas los trabajadores los empresarios los trabajadores los trabajadores mañana los votan mañana los votan y dejan de ser no las concesiones no son para los trabajadores son los dueños no, no, no vale tú sabes que no no es verdad lo que te digo es nosotros defendamos a los trabajadores al pueblo los empresarios tienen quien los defienda tienen demasiado para que los defendamos nosotros pero también tienen que defender las fuentes de trabajo hermano querido tú mañana sales de aquí y eres un trabajador claro a menos que la concesión sea para ti tú eres accionista pero yo defiendo el derecho de los medios a funcionar en un régimen porque se la tienen que dar a él y no te la dan a ti o me la dan a ti bueno vale porque yo no soy el dueño del canal yo no soy el dueño cuando tú 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 que tenga estabilidad cuando tú me permite a mí ejercer periodismo cuando tú cuando tú cuando tú eras contradictor de Marcelo te preguntaba lo mismo bueno y por qué las concesiones tienen que ser para esos señores que han tenido las concesiones y no son para gente como uno como muy corriente periodista y no sé cuánto tú lo preguntabas fíjate tú si el caso puede ser válido que se discuta pero también diría y con esto nos vamos a la pausa bueno y por qué tiene que ver una discrecionalidad de Conatel por ejemplo de manejar las concesiones de la manera como las maneja y de manejar un medio en suspenso un estado soberano y los derechos constitucionales es una buena pregunta es bueno discutirlo mira voy a dejar esta pregunta al aire que se discuta todo no ocultaremos nada dejo esta pregunta la número uno para el regreso para el regreso para Ernesto Villegas ¿qué sentiste al perder las elecciones en la asamblea nacional? ya venimos con Ernesto Villegas otro amigo nos saluda el señor Ricardo Mato que está en sintonía saludos al señor Ricardo Mato mucho cariño y a todos quienes nos sintonizan nuestra etiqueta dos Villegas en Vladimir a la una Ernesto te dejamos una pregunta por aquí la primera ¿qué sentiste al perder las elecciones en la asamblea nacional? lo mismo que sentiste tú cuando perdiste la alcaldía de Caracas oye la cosa duele pero se quita ¿sabes? se quita se quita se quita la derrota ¿sabes qué es una cosa? la derrota es una clase por la que uno debe pasar siempre es importante debe pasar sí por lo que uno debe pasar así es en una palabra ¿se aprende más de las derrotas o de las victorias? de ambas se aprende ambas hay que manejar hay que manejarla con humildad ajá ¿pero qué sentiste? lo mismo que tú ¿en una palabra? idéntico no es lo mismo idéntico que tú me vi como tú cuando perdiste la alcaldía de Caracas idéntico derrotado bueno yo me sentí así ¿cuánto tiempo pasaste para recuperar? no poco tiempo no hay mal que por bien no venga me dio tiempo de escribir este libro que por cierto ¿cómo es que lo vamos a distribuir aquí a los usuarios a la una? tenemos tres empleadas que le estamos regalando pero el que no lo consigue estamos en en la una no en siete preguntas editorial nosotros mismos por instagram no estamos en siete preguntas estamos en en la una dame tu opinión sobre el cacerolazo como forma de lucha es una forma de diálogo y lo digo citando al comandante Chávez dime una virtud eso se lo pregunté yo a Chávez ajá y él respondió eso una forma de diálogo nosotros tenemos que oír las cacerolas y repito textualmente las palabras de Chávez y hay que indagar sobre qué quieren decir porque hay una persona que las toca por un motivo y otras por otro motivo si es por una razón química decía Chávez o por una razón lógica y real así es palabras textuales obligación de todo gobierno llenar las cacerolas y escucharlas si tú sabes que yo digo que además de los cinco poderes garantizar el poder del poder comer así es esa es una tarea en la que está montado el gobierno bolivariano y tenemos que hacer fuerza para que se cumpla por cierto que estamos aquí con la otra pregunta bueno dale dime una virtud y un defecto del gobierno de Maduro una virtud te cuesta si no no es que lo que pasa es que me pones a seleccionar una virtud haber mantenido hasta esta altura los principios generales de la revolución de Chávez y no haberse doblegado y claudicado esa es la principal virtud vamos con la y un defecto un defecto del gobierno del presidente Maduro yo creo que nosotros y lo digo autocríticamente porque lo digo desde el área que a mí me compete nosotros tenemos que todavía mejorar más y digo nosotros yo no soy parte del gobierno no ocupo cargo público pero nosotros tenemos que mejorar más nuestra relación con el mundo de la comunicación con los medios a eso viene la pregunta número 4 los medios alternativos así es aquí está la pregunta mira ¿qué piensas del periodismo que se hace en los medios del estado precisamente sobre ese tema que tú planteas? mira hay bueno hay bueno hay malo hay de todo como en este canal ajá ¿te arrepientes de ver abandonar el periodismo por la política? yo no abandono el periodismo fíjate tú hay un libro de Cortázar que te recomiendo Vladimir que se llama Clases de Literatura recoge las clases de Cortázar en la Universidad de Berkeley fíjate tú Berkeley Berkeley no hubiera podido leerme ese libro si hubiera estado metido en ese rollo de la asamblea nacional lo leí gracias al resultado del 6 de diciembre y él fíjate tú él cuenta allí que después que visitó Cuba la Cuba revolucionaria él dejó de ser un escritor latinoamericano para ser un latinoamericano escritor fíjate tú la diferencia ¿no? entonces yo digo tú puedes ser un político periodista ¿verdad? o un periodista político o si tú venías de ser un periodista político que cubría la fuente política yo soy las dos cosas y tú eres el político también eso no se quita y ejercemos el periodismo con la transparencia de que la gente sepa cuáles son sus posiciones yo no me escudo en el periodismo para defender mis posiciones si tengo que hacer una pregunta incómoda sobre cosas que levanten alguna roncha pues las hago desde el periodismo pero no reniego de mis ideas políticas eso no lo tenemos nosotros en nuestra casa ni yo tampoco ¿cuál es tu opinión sobre la no renovación de la concesión a Globovisión? ya te la dije yo no sé por qué fíjate tú porque todo eso tiene que ser transparente ¿verdad? Raúl gracias a ti conocí a Raúl Borrín que es el dueño de Globovisión yo digo bueno la gente tiene que saber quiénes son los dueños en los medios tienen que dar la cara yo a veces te veo a ti aquí asumiendo posiciones editoriales de este canal y yo digo bueno pero este canal no tiene un jefe un presidente una cosa que aparece y diga no son mis opiniones Ernesto yo y los lunes son mis opiniones absolutamente mías bueno que coincidan que bueno que coinciden bueno está bien que bueno que se sepa que bueno trabajar un medio con un tipo de científico es verdad o no me pregunto yo la gente tiene que tener así como tienen que saber los políticos también tienen que saber de los dueños de los medios los dueños de los bancos ¿verdad? así es y que sepan sus relaciones ¿es verdad o no que hay una relación de sociedad que es socio tiene algún nexo económico Raúl con el grupo Polar? me pregunto yo ¿eso es verdad? buena pregunta eso es bueno que la gente lo sepa porque entonces las campañas que se hacen aquí a favor de la Polar uno lo entiende y dice ah es que es porque ellos tienen una relación o lo hacen desde corazón creyendo que la Polar es oye el non plus ultra o es que lo hacen por un interés económico yo te voy a decir lo siguiente yo no conozco esa relación se lo puedo preguntar yo no conozco de esa relación lo que si sé lo que si sé y por eso a mi me preocupa la suerte de una empresa como la Polar que incluso las bolsas de los CLAP son bolsas de los CLAP por la Polar y cuidado si CLAP pudiera ser comité de los abastecidos por la Polar porque no es comité del abastecimiento y producción porque no produce la mayoría de los productos son de la Polar que están ahí o algunos cuantos te voy a decir una cosa yo sé de tus juegos de palabras son maravillosos yo aprendí de eso creo que es bueno la publicidad pero desde el punto de vista político hermano creo que es un descubrimiento tardío del neoliberalismo de tu parte porque las empresas son las empresas tienen intereses de lucro eso se llama así con fines de lucro eso no es una sociedad caritativa nadie ha dicho eso tiene fines de lucro tiene fines de lucro entonces es una empresa que produce unos productos con dólares del Estado pero si tú acabas con esas empresas Ernesto las intervienen pasa lo que pasa con muchas empresas del Estado no 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 yo lo que estoy diciendo tú me preguntaste sobre la concesión de este canal y yo digo bueno cuáles son las conexiones de este canal con la Polar que se digan que digan sí sí nosotros somos socios y por eso nosotros defendemos la Polar porque somos parte de un grupo corporativo entonces discutiremos ideas políticas por ejemplo en el Ecuador está prohibido por ley que los bancos tengan acciones en los medios porque son poderes muy grandes pero lo que te quiero decir las cuales son las conexiones de los dueños de los medios de Benevisión de Televen de Últimas Noticias de todos los medios porque tú dices bueno son poderes neutros los medios son neutros tú vas a regresar a esa concepción antigua de que los medios son neutros no son poderes en la sociedad pero también las empresas por ejemplo tienen derecho a existir hay un marco constitucional que permite a las empresas y yo no estoy criminalizado si es verdad o no que Borrín es socio de Mendoza bueno eso también pero eso lo tiene que saber la gente bueno se aclarará en todo caso te prometo que lo voy a preguntar y te aseguro que la gente sepa si es verdad o no que Leopoldo López y el señor Mendoza son primos ¿verdad? entonces cuando aquí viene acá rato Lilian pero tú estás haciendo un arroz con pollo con todo eso no es un arroz con pollo es lo que no se ve tengo que ir a la pausa es lo que no se ve porque tú decías aquí cada rato puede venir los Mendoza porque este canal es de ellos también porque son socios bueno este es un canal donde vienen todas las voces bueno pero está ahí por ejemplo los medios del estado deberían ser todos los venezolanos y ahí entra solamente gente que piensa como que es el gobierno está bien estamos rayados como lo peorcito igualito que eras tú lo peorcito cuando eras chavista pero lamentablemente es una crítica que yo le haría a los medios del estado y cuando eras tú presidente del canal 8 le decían lo mismo bueno pero fíjate tú que yo llevaba gente a la oposición yo te diría a tu programa y yo también tú sabes quién era invitado frecuente a mi programa Leopoldo López hermano y es mentira y mira lo que tú dices que él es un preso de conciencia un preso político por cierto que mezclaste tu condición de hijo de preso político para pedir la amnistía y yo le digo a la sociedad Vladimir es hijo de preso político y yo también soy hijo de preso político el mismo y mis hermanas que son cinco y todos somos hijos y yo no voy a poner y yo no voy a poner a mi papá como excusa para promover una amnistía impuesta al resto del país ahora yo tampoco voy a poner a mi papá no me gusta utilizar el tema de mi papá porque él ya murió y no se le puede preguntar si él hubiera sido chavista o no yo tampoco lo pondría de mampara para defender violaciones de hecho no lo haría no lo quiero utilizar fíjate tú ojalá mi mamá que también fue presa política verdad porque mi mamá en la cuarta república esa que añoran aquí tú te acuerdas la metieron presa porque ella trabajaba en la Contraloría Municipal hubo un robo y entonces la primera sospechosa era la comunista y la metieron ella y a la nena Salomón y pasó 15 días presa ¿verdad? por el solo hecho de ser comunista así es bueno ojalá ella hubiera tenido ¿puedo permitir? ojalá mi mamá hubiera tenido el 1% del tiempo que Lilian que fue mi compañera de clase en la central y que la señora López Mendoza ha tenido en todos los medios en todas partes ojalá que en este programa hubiera habido un canal de televisión que le hubiera dado la palabra el 1% a mi mamá que era presa política y esposa de presa política tenemos que hacer una pausa Ernesto te dejo esta pregunta para el regreso ¿qué líder de la oposición te merece más respeto? ya venimos usted está viendo Vladimir a la 1 ¿quiere salir volando? aprovecha y vuela a Curazao Aruba o Santo Domingo con los mejores precios del mercado visita nuestra página web o llama al 0800-MI-BUELO y ahora con esta tarifa puedes salir volando con dos maletas de 23 kilos cada una acerca Airlines por todo lo alto cuando estés buscando pastillas de freno asegúrate de pedir las buenas y las buenas son Integral Power mejor freno en todo terreno el siguiente es un mensaje de servicio público transmitido de conformidad con las previsiones del artículo 10 de la ley de responsabilidad social en radio televisión y medios electrónicos hoy 50 años después de Bandung aquí está el movimiento de no alineado creo que es posible ahora sí que después de estos siglos transcurridos logremos un mundo donde impere no un país ni un policía mundial ni la guerra ni los cañones y las bayonetas sino donde impere el sentimiento más profundo de fraternidad de hermandad y como decía Cristo el Redentor de amor entre nosotros ese mundo es posible en mi monólogo siempre hablo de sexo sin tapujos pero ahora quiero hablarles de sexo seguro y placentero entra en tu zona M ENSOM los mejores preservativos del mercado probados y garantizados científicamente entra ya en la más segura zona masculina ENSOM relaciones seguras y placenteras ENSOM seguramente ya has probado nuestras deliciosas costillas con sus diferentes combinaciones por eso ven a Tony Roma si degusta de nuestra variedad en hamburguesas pastas y ensaladas y también nuestros exquisitos postres un ambiente agradable para compartir disfrutar y probar todo lo bueno de nuestro extenso menú Tony Roma Rips Seafood en este ex seguimos con Vladimir a la una bueno como en Globovisión aquí nos vemos todos ustedes están Vladimir a la una viendo dos puntos de vista Ernesto Villegas o Vladimir Villegas bueno recuerden que y recuerden que tenemos tres preguntas pendientes para que ustedes escojan una la cinco la diez o la dos tal y como hace me estoy copiando aquí del programa de Ernesto mira ya que tú te autoinvitas para el programa que yo hago invita tú a Frank Quijada del secretario general de la Polar si como no lo puedo entrevistar también invita tú a Lorenzo Mendoza a tu programa como no hermano hazme la segunda yo quiero entrevistar Lorenzo Mendoza a Enrique Caprile bueno yo quiero entrevistar al presidente quiero entrevistar al vicepresidente quiero entrevistar al vicepresidente quiero entrevistar a mucha gente ayúdame yo te ayudo ayudémonos somos hermanos si claro vamos a ayudarnos mira vamos a leer el tweet tú sabes cuando yo fui ministro de comunicación fui productor de entrevistas del presidente y de otros voceros para medios privados yo creo que nosotros desde la revolución desde el gobierno tenemos que ir a todos los espacios y facilitar ese tipo de encuentros bueno mira leo algunos comentarios Edwin Rojas te encánchate con luchas que no son tuyas y más con las intrigas y cizañas de Ravel me dice Edwin Rojas a mí después lo comento Edwin Ligia Olivero que cómico verlos discutiendo Vladimir la cara tuya es un poema peleando con Ernesto se nota que es tu hermano menor eh dame un coquito otro por aquí bueno a veces provoca José Antonio Gómez Gámez es muy difícil olvidar que el ministro Villegas fue el vocero oficial de la enfermedad de Chávez credibilidad cero te dicen por aquí es una dama o un caballero es un ya te digo es un caballero José Antonio Gómez Gámez le mando un abrazo un saludo de mi parte le voy a mandar un libro que próximamente saldrá Roy Marcano oye te quería decirle a mí que estoy escribiendo un libro con 10 entrevistas que le dice al comandante Chávez durante su convalesencia es interesante que verlo leerlo Roy Marcano porque si él puede defender porque si él puede defender al gobierno tú no tu puesto de trabajo defender lo que uno cree es un delito te dice por aquí no Tito dice por aquí al final del programa un Villegas sale rodeado de escoltas y el otro sigue trabajando en un canal acechado a cuál de los dos se referirá bueno no sé tú trabajas no sé si el Telesur es un canal acechado Noti Express Color Bueno en Argentina lo sacaron del aire sabes no supiste lo que hizo el gobierno de Macri no estoy de acuerdo Pablo Malpica el periodista debería escribir un libro titulado El Eterno Golpe que nadie entiende desde el terrorismo de Estado dice por aquí que lo escriba él Adriana María es increíble cómo no puede oír la verdad porque primero muerto antes de reconocer el fracaso de su revolución dice Adriana María ¿Puedo decir algo al respecto? Ajá sí Mira nosotros estamos pasando por un mal momento un mal momento en el campo económico ¿Quién puede negar la situación que se está viviendo? Ahora discrepamos respecto del origen de ese mal momento ¿Verdad? tenemos visiones completamente distintas tú tienes una visión actual que propugna la liberalización absoluta de la economía que le entreguen a las fuerzas del mercado y que eso va a componer la situación económica en Venezuela ¿Estás sacando conclusiones? Bueno pero en todo caso piden que eleva el levantamiento de los controles es lo que tú has Bueno de hecho el gobierno ha venido resultando presos porque esa política fue equivocada Exactamente Exactamente bueno pero por eso mismo exactamente eso es lo que te estoy diciendo fíjate tú tú despachas esto desde un punto de vista ideológico ahora si uno tiene la suficiente serenidad para estudiar por ejemplo cómo ha sido el desenvolvimiento de los precios internacionales de los alimentos hermano te das cuenta que los alimentos en un momento dado fueron y los llamados commodities donde está desde la soya hasta el petróleo el refugio de los grandes capitales mundiales para la reproducción del capital hoy vivimos un mundo abrumadoramente especulativo hay una sobreabundancia de capitales en el mundo desarrollado y buscan invertir para generar ganancias rápidas la especulación y se volcaron hacia los alimentos y esto nos disparó en forma abrupta como un cohete decía Chávez en el año 2011 los precios del arroz del sorbo de la soya gracias a las políticas del comandante Chávez se contuvieron los precios internos y se generó un diferencial muy grande ahora que eso haya sido una política fracasada oye es cuestión que podríamos discutir todo lo que se mete bajo los controles en materia de corrupción con los otros alimentos perfecto pero digamos a mi me gusta la discusión política y cuando yo te defiendo a ti por cierto que lo publiqué republiqué en un artículo que escribí en el año 2008 que se titula cuando duelen los hermanos a mi no me duele cuando alguien te contradice a ti del punto de vista político si tu tienes una idea y tienes otra bienvenida a ser a mi me duele como si fuera conmigo cuando se meten contigo en los personales eso es correcto que digo yo vamos a caernos a idea no a descalificar exactamente vamos a hacer la pausa Ernesto no puedo terminar la idea que tengo sobre ese punto pero bueno ya tendrá chance tenemos que hacer la pausa nuestro Instagram nuestro Twitter arroba bladimira launa guión bajo gb tanto en Twitter Instagram y bueno en Globovisión aquí nos vemos todos vamos a la pausa ya venimos usted está viendo bladimira launa buscas un sitio para informarte seguro confiable y de fácil acceso www.globovisión.com el sitio a donde todos llegan y nadie se quiere ir porque ofrece las noticias e información que te interesan en el momento en que suceden de imagen fresca y amigable te permite ver videos desde cualquier dispositivo móvil interactuar directamente en tus redes sociales y disfrutar de nuestra señal en vivo entra en www.globovisión.com interactúa y verás que no te querrás ir Globovisión.com ahí mismito cerca de ti a un clic el silencio se puede escuchar pero nada como una conversación sabrosa sobre un tema que te interesa date la oportunidad de expresar tus sentimientos y tus emociones hablando en el tono adecuado los gritos y las malas palabras rompen la comunicación toma la palabra y hazla a tu aliada vamos a entendernos conversando hay noticias que revelan pedazos de historia noticias gratas trágicas dramáticas pero siempre humanos noticias que transforman nuestras vidas y nos impactan porque trascienden y quedan para siempre en la memoria noticias de impacto y usted estará allí yo estuve allí domingo 9 y 30 de la mañana por Globovisión seguimos con Vladimir a la una respuestas breves porque nos quedan segundos de programa pregúntale a tu hermano si el comentario de Maduro acerca de la yuca para que a Pril le fuese bien sacado de contexto dice por aquí Alín Martínez no yo estaba ahí está ahí está grabado lo que está grabado y visible no tiene contestación Javier Viva Santana sabía que en los hoteles donde se hospedan las comitivas internacionales para el Noal ordenaron bloquear Globovisión en otros medios privados no, no sabía pero dejo resaltar la importancia de que Venezuela sea sede de esa cumbre ya terminaron las preguntas numeradas no, todavía ya va espérate Ernesto tu resentimiento izquierdista no puede estar por encima de la racionalidad mal gobierno dice Ulfrío Maldonado bueno son calificativos vamos a caernos a ideas así es estoy de acuerdo contigo Gabriel Gallo o Galo Ernesto al no ser garantía para todos por igual es discriminatorio o no hay corrupción con la bolsa mira es que tú sabes que tú puedes ver las excepciones pero la norma de los clubs que yo conozco hermano son un mecanismo de inclusión en lugares específicos de la ciudad tú ves a gente mira chavista y no chavista haciendo la bolsa hermano cierto o falso Caís León Ernesto y Ulaymi parecen dos hermanos muchachitos peleones Ana Villamizar ¿qué opinas tú tu invitado sobre las personas despedidas del Cine y Banco Vicentenario por querer un cambio? mira tú sabes que yo estoy en contra absolutamente de la persecución el despido la guerra psicológica lo que tú quieras hacer con los trabajadores comunes y corrientes que ejercen su trabajo y lo cumplen ahora si llamo a la reflexión si este es un gobierno dictatorial y todo lo más terrible que hay en el planeta Tierra ¿qué hace usted en un cargo de confianza de esa dictadura? me pregunto tú en una dictadura salvaje nazi y tal ¿tú ocuparías un cargo de confianza? aquí dice te pregunto un cargo de libre en un momento de remoción un cargo de confianza ¿tú ocuparías en un régimen nazi dictatorial? lo que pasa es que fíjate tú yo por ejemplo no estoy de acuerdo con que se despida personas porque Perón han despedido muchas personas de acuerdo al testimonio que yo tengo personas que no son empleados de confianza eso es condenable ahora cargo de confianza ¿qué haces tú ocupando un cargo de confianza en una dictadura? oye ¿y qué hace un minuto poniendo gente en cargo de confianza que no son chavistas que no son buenos? buena pregunta yo creo que hacen bien si el trabajador lo hace bien me parece que está bien y también se puede discutir largo al respecto te puedo poner el caso de la señora María Teresa Rechadera que fue secretaria era militante de Acción Democrática fue mi secretaria en la Comisión de Asuntos Sociales y José Can se la llevó al Banco Central y ella es un excelente trabajador y no dejó de ser la deca que yo sepa y ahí está pues así es mira yo te traje por cierto mira este libro pero por favor mostrarte lo repito La Censura del Presidente Julio César Moreno Guéjar Cartay Oscar Llanes y Miguel Enrique Otero me lo voy a regalar que bueno no te lo voy a regalar pero si quiero mostrarte algunas páginas aquí dice un tuitero que se llama de Maduro hay que salir se llama José Núñez A1 dice Vladimir no te da pena exhibirlo como tu hermano un fracasado yo le voy a decir lo siguiente es mi hermano a mi no me da pena me da mucho orgullo que mi hermano tenga la libertad de pensar como quiera pensar y como decía una canción de los años 70 que Ernesto no había nacido en esa época una canción lo que son más buenos bien una canción bueno tú no la puedes haber recordado pero yo sí no es una carga es mi hermano se llama esa canción el pueblo te parece y te respeta Ernesto por tu honestidad y estar bien plantado Dios te bendiga y a tu familia Vladimir pregúntale como hace el mortal para sobrevivir con el sueldo mínimo Marco Polo Venezuela pregunta para ti camarógrafo mira el libro este que te traje la adequización de la noticia esto es el gobierno de Lucinch lo escriben los copellanos en el canal 8 se anuncian con semanas de anticipación los autos de detención que serán dictados por los jueces adecos las primeras medidas administrativas en Radio Nacional BTV y Benpre están destinadas a limpiar de esos medios de todo aquel que carezca de carnea de eco la retaliación llega hasta la nómina del personal técnico generando la protesta de las organizaciones sindicales eso me recuerda una canción de Juan Gabriel desaparecido recientemente te parece tanto a mi que no puedes engañarme bueno tú crees que esto esas cosas hay cosas que están pasando no están pasando por eso lo digo porque están pasando pero lo que te digo es que esa idílica permíteme esa idílica Cuarta República que generó el caracazo contra la que tú luchaste tenía estas cosas hermano entonces ahora no me vengan con esa posición demagógica porque Ramos Ayub representa eso hermano él no tiene autoridad moral cuando los copellanos que ahora son sus aliados le decían esto pero cuando tú por ejemplo escuchas denuncias de incomunicación que les he escuchado de gente incomunicada de muchachos que han estado detenidos que me han llegado a la familia Ernesto porque si así en el pasado se justifican ahora por lo contrario por eso te digo cuando tú sales en defensa yo me siento orgulloso de ti cuando tú sales en defensa de Pedro Pérez de Juan Álvarez de los individuos y yo me sentí orgulloso de ti cuando le dijiste lo que le dijiste al presidente cosa que te agradece yo te lo agradezco ahora hermano esto tenemos que tener memoria hermano tenemos que tener memoria no puede ser que entonces ahora tenga una una idílica para no hacer lo mismo una idílica de memoria que es la de planteamiento de Obama borrón y cuenta nueva miremos a decir adelante tenemos que saber de donde venimos para hacer hacia donde vamos tengamos memoria para no hacer lo mismo yo por ejemplo señor presidente Nicolás Maduro le aprovecho pero tú también estás entrevistando a mí o estás con Maduro te recuerdo el que me nombró fue él yo no tengo ninguna sensación con él bueno pero era el presidente y la gente nos nombra todos los días pero yo tengo que recordarte Ernesto yo tengo que recordarte me estás entrevistando a mí te dice que no queda tiempo para el programa y te pone a hablarle al presidente pero hay un tema interesante el presidente Maduro yo lo vi incomunicado en la DICIP cuando era dirigente del chavismo era perseguido está muy bien pues bien yo le pido que se entere lo que está pasando porque están pasando cosas parecidas a las que él vivió solamente eso la pregunta número 5 fue la más escogida me comprometo mandarle un mensaje para decirle que especificemos eso que tú estás planteando bueno yo me gustaría tener una conversación tú lo conoces mejor que yo ustedes son amigos yo no me voy a enemistar con él ni me voy a enemistar contigo porque después ustedes se contentan y quedo yo bravo con los dos y resulta que ustedes son amigos de eso no se trata mira ¿por qué el chavismo le teme a ir al referendo? es la pregunta más solicitada yo no tengo ningún temor al respecto hermano cuando el Consejo Nacional Electoral diga se hará el referendo ahora sí te quiero advertir como lo advirtió Alí Rodríguez Araque una persona respetada ¿verdad? lo respeto mucho claro él dijo bueno además de tramposos impuntuales ¿por qué no presentaron su cosa el día de la muerte de nuestro padre que se cumplía la mitad del periodo del presidente Maduro el 11 de enero que murió Cruz Villegas ese día ¿verdad? que se cumple años bueno no la presentaron y ahora si son impuntuales por no mencionar el tema de la firma y no sé cuánto ¿por qué no presentaron su cosa a tiempo? y aquí entre nos ¿tú crees que no hay tiempo para hacer un referendo este año? mira yo no lo sé yo sé que debieron haberlo presentado en una fecha y no lo hicieron ¿por qué será? unos tipos digamos expertos en todas las triquiñuelas que tienen una veteranía política y no lo presentaron en la fecha que debían ¿por qué será? ¿qué cosa tan rara? buena pregunta para la gente Ernesto se ha acabado el tiempo no sé si tienes una reflexión final que hacer no tengo muchas hermano tengo muchas pero no importa no faltaban preguntas los libros los vamos a rifar por Instagram ¿verdad? vamos a hacer a través del Instagram y eso se encarga nuestra compañera Astri Delgado que me tiene atosidado por aquí por el mira Vladimir yo te quería terminar diciendo que en efecto nosotros estamos pasando un mal momento económico ahora estamos repercibiendo signos de que vamos a superarlo se están viendo ya signos de que la cosa va para adelante y yo creo que al país le conviene ir adelante solventar el problema económico que tenemos creo que hay una necesidad de diálogo el contragolpe es el diálogo nuestro contragolpe es el diálogo hay observaciones críticas por fallas defectos bienvenidas sean ahora no pretendan que las soluciones van a venir sobre la base del cadáver físico e ideológico del chavismo no hermano el chavismo es una realidad política y un proyecto político un fenómeno político de largo aliento no pretendan que el chavismo diga fracasamos ahora vengan ustedes los neoliberales a las soluciones porque no va a ser así hermano bueno si el pueblo lo decide así así será si el pueblo decide no si el pueblo decide que viene otro gobierno es de edición del pueblo yo no estoy hablando de cadáver no me pongas en mi boca palabra que no dije tú acabas de hablar y eso quedó grabado ahora esto quedó grabado a qué me refiero yo si hay un referéndum y el pueblo decide que hay un cambio de gobierno es una edición del pueblo por la vida democrática sin cadáveres eso es lo que yo no quiero cadáveres yo no quiero cadáveres ahora estos señores ¿verdad? ¿por qué tú no dices que la cuarta república y el neoliberalismo llegó al llegadero con las balas del 27 de febrero del año 89? la cuarta república y el neoliberalismo llegaron al llegadero con las balas de la cuarta república y se acabó la socialdemocracia con las balas del 27 de febrero te pregunto no te pregunto ¿por qué tiene que desaparecer el chavismo? es que nadie ha dicho que desaparezca es más yo digo no chico yo no he hecho eso por Dios y está diciendo que el fracaso del socialismo liberal esa es una manipulación de tu parte yo te voy a decir lo siguiente para terminar te digo lo siguiente yo escribí le dije una entrevista al espectador le dije una entrevista al espectador que la mejor manera que la mejor manera de que el chavismo se preserve es en un referéndum revocatorio para que pueda agrupar sus fuerzas esa es mi opinión al contrario a mi me gustaría que hiciera una fuerza de contrapeso pero tú si has dicho ya has escrito que el socialismo llegó al llegadero este mujer socialista eso que tú lo pienses yo lo respeto yo lo respeto tú no puedes obligar a millones o pregúntale eso a los venezolanos que están haciendo cola los venezolanos a venezolanos yo te voy a decir yo no estoy hablando de seres humanos de otro planeta a esos venezolanos que son seres humanos en las colas y fuera de ellas y en los clubs y gente que está trabajando todos los días en consejos comunales en comuna permíteme pero permíteme terminar yo te digo esa gente por más que suceda lo que suceda en Venezuela cualquiera sea el devenir dentro de un año van a seguir existiendo y las ideas del socialismo perdurarán y seguirá siendo el proyecto alternativo a la fatalidad del neoliberalismo del capitalismo salvaje eso está muy bonito Ernesto pero te voy a decir una cosa con lo que ha ocurrido en Venezuela esa palabra se le ha hecho mucho daño yo que soy un tipo que me considero bueno está bien está bien chévere tú reniegas el socialismo ya no quieres saber nada de socialismo ese problema tú yo no he dicho de este tipo de socialismo no estoy de acuerdo está bien listo pero el socialismo trasciende incluso a los hombres y a las mujeres que en un momento determinado traten de construirlo el socialismo trascendió a la unión soviética hermano las ideas que son las alternativas al dominio absoluto del mercado al poder absoluto del capital eso seguirá presente como una alternativa para la emancipación de la gente tú ves Chile hermano cuál es el porcentaje de popularidad de la presidenta Bachelet cuál es el porcentaje de popularidad del presidente aquí está Julio César cuál es el porcentaje de popularidad del presidente Peña Nieto que va Trump a decirle en su cara que va a poner un muro y que encima tiene que pagar México por él eso no puede ser el destino de la humanidad y mucho menos de América Latina ¿cómo será la popularidad del presidente Maduro? bueno hermano la vamos a medir en algún momento la vamos a medir en algún momento será pero nosotros los chavistas que seguimos siendo chavistas no vamos a desaparecer y el pensamiento socialista el pensamiento chavista va a seguir presente como la gran alternativa al dominio del capital sobre el ser humano he dicho te agradezco mucho Ernesto que hayas venido al programa gracias hermano pero mira no pierdas la brújula porque viene la brújula internacional así es pero mira hermano ojalá este programa sirva para allanar el camino del diálogo estoy de acuerdo contigo ojalá que este ejemplo de familiaridad tú sabes que yo he estado ese ha sido mi planteamiento pero no pidan que el otro deje de ser deje de pensar que el otro sea la alternativa pensamiento único muy aburrido y el pensamiento único neoliberal que es el imperante en el mundo pretende la desaparición ningún pensamiento único me gusta me gusta la diversidad gracias Ernesto y vámonos con brújula internacional nuestro invitado de mañana dos pensamientos distintos Richard Blanco diputado de la mesa de la unidad democrática y el diputado Ucbel Roda del partido socialista unido de Venezuela todos nos vemos por Glovisión o en Glovisión nos vemos todos como usted prefiera gracias Ernesto un abrazo yo te bendiga y portarte bien amén chau chau